Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que darle al botoncito de like Aquí estamos con el maestro Pai Mei Hola señor maestro, ¿qué tal? ¿Usted le da like a los vídeos? ¡Dale like que te pincho! Ay que le pincho, al final le voy a pinchar, ya veréis Y bueno, estamos en un nuevo jueguito que yo nunca había visto, nunca había jugado Y se llama Egg Farm Simulator, es decir, un simulador de una granja de huevos Aquí tengo... Best Farm, vacante Vale, esta granja está vacante, por lo tanto la voy a hacer mía ¿Ya es mía? O tengo que... Close Close, ¿de qué? O sea, que voy a cerrar ¿Ya es mía? ¡Sí! ¡Es mi granja! Espérate ¡Ah! Para que la gente... Vale, no se puede Para que la gente no pueda entrar a mi granja, intuyo yo, no lo sé Y la verdad, os lo digo sinceramente, no tengo ni idea de qué es lo que tengo que hacer Vale, aquí tenemos un pollo Y un pollo Por dos ¡Ay! ¡Ay! ¿Le tengo que dar a este o qué? No sé qué es lo que tengo que hacer Eh, porque hay una señorita ahí que intenta coger mis cosas Vale, no sé si es que este pollo ¡No! ¡No! ¡Mate a mi pollo! ¡Señora! ¡Deja mi pollo tranquilo! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡A ver! ¡Nueve! ¡Y diez! ¿Y qué? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay! ¡Trade! ¡No! ¡No trade! ¡Que no sé qué es lo que tengo que hacer! ¡Déjeme señorita! ¡Váyase a su granja! ¡Ay! 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 ¡Diez! Yo no sé si le tengo que hacer algo Info Yo estoy perdiendo ahora mismo todo esto Diez chicken por level No sé qué historias Vale Aquí le puedo dar o algo ¡Uy! Espérate ¿Qué ha pasado? ¿Y esto qué es? Yo es que no tengo ni idea de cómo va esto ¡Uy! ¿Y esto qué es? ¡Un señor conejito de Pascua! Hola No, no sé qué he hecho ¿Retiré de qué? No sé, no sé, no sé Y luego un fénix Level cero Cojo un huevo Yo no sé si estoy cogiendo cosas o no Level cero Es que todos están level cero Y aquí tengo En el inventario Tengo una caja de huevos Open ¡Uy! ¡Pero qué es esto! ¿Me voy a ganar algo? ¡Ay! ¡Qué bonitas estas alas! No, y al final me toca el rastrillo ¿Me cachís? Yo quería las alas estas que eran muy moras Vale, pues Usar ¡Toma! Mirad lo que tengo ahora Vale ¿Y con esto qué es lo que debo hacer yo? Voy a ir Es que no tengo ni idea, de verdad Voy a ir aquí A ver si... ¡Toma! ¡Hola! ¡Que me cargo la gallinita! ¡Pobrecita! Toma, 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 toma Toma, toma, toma ¡Uy! ¡Qué velocidad! ¡Por favor! Y esa ya no me da... Pero bueno... ¡Pero bueno! ¡Pues vaya gallina! ¡Ah! ¡Salen del cascarón este! Bueno, pues yo voy recogiendo huevos No sé si es lo que tengo que hacer Pero los recojo ¡Uy! Ya voy a cámara lenta Porque se me han acabado los diamantes Se me están acabando Solo me quedan dos ahora mismo Pero bueno Toma, 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 toma ¡Niña mala! ¿Por qué hacen juegos así? No hay que pegar a los animales Hay que achucharlos Abrazarlos Y quererlos mucho Uy, uy, uy Que ya viene otra Que ya viene la señorita Quita gallinas Que no me la mate Al final le voy a dar a usted Que le voy a pinchar Con mi rastillo este A ver Inventario Mi caja de huevos Ya no tengo caja de huevos Estoy usando esto Esto no tengo ni idea de qué es Esto es El rastro blanco Que tengo Supuestamente Y aquí No tengo nada más Vale Este es mi inventario Sí Luego Aquí Las cajas de huevos Que se pueden comprar Ah, mira En plan de Esto se parece un montón A las cajas de Heilbreac No está mal Qué gracioso Luego cosas que se puedan comprar Con Robux Que no me interesan Y por aquí Vale Atac Bla, bla, bla Y aquí conseguimos cosas Imagino Pues bueno Vamos a seguir No sé Con la pobre gallinita Yo no quería Pero es lo que nos toca Vamos a darle Ay Toma Que lo había dejado de pulsar Toma Y me quedo con tu huevo Señora gallina Y también con esto Y supuestamente Si consigo los muslitos Te pego rápido No lo sé Vamos a intentar conseguir Los muslitos Y a ver si también Es como los diamantes esos Por Dios Me pone muy nerviosa El rastro No me lo puedo quitar No hace falta Que vaya como una bandera Esto ondeando La verdad Es totalmente innecesario Ay Sí, sí, sí Que voy rápido Toma Mira Tata 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 Y ahora que voy aquí Next level Ay Mira que bien Ahora he conseguido pasar de nivel Toma 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 Sin compasión Ahora Y ahora las gallinas duran más Vale, voy a coger más muslitos Toma, 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 toma Jejeje A ver Es gracioso dentro de lo que cabe ¿Vale? Ay, 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 ay Madre mía ¿Y cuándo puedo coger el resto de cosas? No lo sé Estamos aprendiendo a jugar Si alguien ha jugado ya antes Y tiene algún consejillo O alguna cosa que yo no sepa Que darme Pues me lo puede dejar por los comentarios ¿Vale? Que yo agradecida de que vosotros me ayudéis Pero un montón Voy a coger todo esto Ahora tengo que ir a otro sitio Ah, pues vamos, vamos Esperad un momento Esto Usin Es que no, no quiero usarlo De verdad Me pone muy nerviosa Pero creo que vamos a tener que usarlo De todas formas Querramos o no querramos Y si En vez de esto Uso Este Usar Es que me iba a decir A ver si se ve menos Maestro Maestro Pai Mei ¿Qué quiere usted? 20 huevos Toma 20 huevos ¡Eh! ¿Pero dónde va? Tarzan Ay, madre mía ¿A dónde va el Pai Mei este? Que esa es mi graja, eh Ni se lo ocurra Estoy vigilando ¿Entrenar? ¿Train? No sé, no sé ¿Qué es esto? Nivel 1 Ay, madre mía Verás Eh, ¿qué está haciendo? Dice que no No sé Dice que no Este es un poco extraño Voy a usar este, ¿vale? Que, a ver Tren 24 huevos Vale, necesito más cosas de la granja Great Vale, nivel 10 Bla, bla, bla Pues este señor creo que se va a quedar aquí ¡Toma! Pues ahora ¡Ah! Mira el muslito Aquí ya decía yo que dónde estaban los muslitos Vale, perfecto Pues vamos a coger los muslitos Para pegar más rápido Porque si no podemos pegarnos la vida aquí Oye, ¿le puedo pegar al maestro? Así como Cosa Que se me ocurra a mí, ¿no? Por aquí Yo no sé por qué algunos se van tan lejos Y normalmente todos están por aquí cerca Señor maestro ¡Toma, toma, toma, toma! No, al maestro no le puedo dar Es que es un señor muy culto Y es imposible Pero bueno, de momento Mientras no me marque otra cosa Cuando supuestamente tengo que hacer otra cosa Ya me la marca el propio juego Así que no tenemos por qué preocuparnos Imagino yo Yo veo que todo el mundo Por ejemplo En la granja esa de ahí adelante También le están pegando a su gallina Entonces nosotros vamos a coger huevos E imagino que cuando tengamos Creo que eran 24 Ya podemos hacer algo con el maestro Entrenar O yo que sé qué es Lo que podemos hacer, la verdad Pero bueno Haremos lo que haga falta Toma, toma, toma ¡Pobre gallinita! Ahí Yo solo quiero tu huevo Si no me lo he dado de otra manera Gallinita ¿Qué le voy a hacer? Ahí Venga, perfecto ¿Cuántos huevos tengo ya? ¡Eh! Esta solo me ha soltado uno ¡Tacaña! ¡Qué tacaña la tía! Encima que se lo pido yo Por favor y todo Por favor señora gallinita Me da dos huevos Gracias ¿Veis? Esta si era buena La otra era una tacaña de la vida Ahí Vale Ya tengo los huevos Entonces vamos al maestro ¿O grey? No ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿El por 10 de qué? ¿Qué es esto? Por 1 24 32 Ya no tengo Yo no sé ¿Qué es lo que tengo que hacer Con el maestro este? Eso os lo digo Pero ya Aquí Aquí había otro Vamos a venir por aquí Y lo vamos a recoger Todo 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 Porque si no Pegamos demasiado lento Y no puede ser Vale Mientras no salga Nada Ninguna flechita Ni nada Lo que tenemos que hacer Supuestamente Es recoger huevos De las gallinas Ni más ni menos Así que nosotros Nos ponemos a ello Que es nuestra gran misión En el día de hoy Recoger huevos de gallina ¿Qué os parece? ¿A quién Le gustan las granjas? Los animalitos de granja Ir a granjas ¿Quién vive en una granja? No sé O tiene una granja No tiene por qué vivir en una granja Pero a lo mejor Su familia tiene una granjita Va todos los días allí Con gallinitas Caballos O yo que sé ¿Qué es esto? Un huevo gigante A lo mejor Hacemos un huevo frito Toma 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 ¿Y dónde está la sartén? Ahora sale una gallina No, no, no Yo quería el huevo gigante Que tengo hambre Vale Perfecto Nosotros lo vamos haciendo Y lo que nos toque Nos toca Y no sé si podré subir De nivel O algo Uy Ya estoy pegando Bastante más lento ¿Eh? Dándole aquí Next level Es que no sé Si no me lo pone A lo mejor no puedo Ah, pues sí, sí, sí Ya estoy en el nivel 3 Toma Y un 45 de puntos de vida Que tiene La gallina ahora ¿Eh? Poca broma Perfecto Pues cada vez Cuesta más Pero por ejemplo Ahora me suelta Tres huevos La gran mayoría Porque habrá algunas Que me suelten menos No sé Como antes Aquella Que solo me soltó una O por lo menos Yo solo vi una A lo mejor es que vino Directamente así a mí Y no No lo vi Que también puede ser Vale Por 10 Estoy a tope ¿Eh? Realmente Vale Recogemos Todo Y cuando sé Realmente yo Que puedo pasar Al siguiente nivel Porque eso No me lo pone En ningún lado Y ahora no me ponía Nada de la flechita Y he podido pasar Al siguiente nivel Es que creo Que a lo mejor Tengo que pasar Al nivel 10 Para ir con el maestro Que me está diciendo Todo el rato Que no Este señor Me está poniendo nerviosa Os lo digo ¿Eh? Yo no sé Que le habré hecho Que le pasa Pero me está diciendo Todo el rato Que no Al final Se va a llevar Un palazo Con esto Que tengo yo aquí Mira que no Dice Anda que no Porque tú lo digas Vamos a darle Es que este pollo Está un poco lejos Vamos a coger Y no sé En qué momento Puedo recoger Cualquier cosita De las que hay atrás O algo A ver Puedo venir aquí 32 Es que ¿Cómo sé yo Los huevos que tengo? Que alguien me lo diga Por favor Aquí no Supuestamente Debería salir Aquí en el inventario Pero no me sale nada Entonces Por uno Por diez Por veinticinco Por cien Y por mil Vale Pero es que Yo no Yo no entiendo esto La verdad ¿Y puedo pasar Al siguiente nivel? Toma que sí ¿Y cuánto tiene La siguiente gallina? 68 Madre mía Qué barbaridad ¿No? Y son más grandes Cada vez Esa es sensación mía La verdad es que No tengo ni idea Pero a mí Cada vez me parece Más grande Esta gallina Más grande Que yo Casi ya Y antes creo Que no era así Qué barbaridad Pues nada Yo creo que Que aquí Lo podemos ir dejando Ya sabéis Si os gusta Este jueguito Y eso Me lo vais diciendo Y si alguno sabe Pues cómo va mejor Pues que me lo deje Por los comentarios Para ayudarme Porque no tengo Mucha idea Sé que hay que Matar a gallinas Recoger los huevos Coger los mulitos de pollo Para pegar más rápido Y que ese señor Pues está un poco Harto de mí Igual que yo de él Porque me dice Todo el rato Todo eso Es lo que sé yo De este juego Ahora mismo Así que nada Ya sabes Si te ha gustado El vídeo Líquedame Dejame un comentario Adiós